Imagen Televisión enciende clausura 2017, con una jornada futbolera de alto impacto. A las 4.45 PM, los poderosos Gallos de Querétaro reciben a Monarcas Morelia. Un encuentro narrado por Javier Alarcón, con los apuntes de Héctor Miguel Celara y Juan Carlos Beraza. Y a las 7.45, Paco Alonso, acompañado de Ramón Ramírez y Carlos de los Cobos, que llevan el choque entre los Tuzos de Pachuca y los Jaguares de Chiapas. Gallos de Querétaro contra Monarcas Morelia a las 4.45 PM. Y Tuzos de Pachuca contra Jaguares de Chiapas a las 7 PM. Este sábado, más futbol, más pasión. En Imagen Televisión.